En 10 minutos del día 18 de octubre del 2023, damos inicio y cumplimiento al primer punto del orden del día. Solicito al secretario técnico, profesor Carlos Gutiérrez Rodríguez, que me apoye y nombre de lista de asistencia. Sí, gracias. Así como se le indica, me voy a permitir nombrar la lista de asistencia. Sergio Armando Chávez Dávalos, presidente municipal y presidente de la comuna. Maestro arquitecto Carlos Romero Sánchez, profesor del Estatón de Uruguay. Maestra Celia Isabel, presidente de León. Presente. Presente. Presidente, presidente municipal y presidente de la comuna. Maestro Landero. Presente. Regidor José Amado Rodríguez Garza. Regidor Ana Priscila González García. Presente. Regidor Esgarrafato Bañales Orozco. Presente. Presente en la representación. Regidor Arrosiva Cortés Arvández. Presente en la representación. Regidor Manuel Ángela Martínez. Presente en la representación. Licenciado César Gerardo Esquilas Gargú. A su nombre en los dos días. Mayoría. En consecuencia se declara la existencia del coro y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen, así como formalmente abiertos la presente sesión ordinaria de la Comisión Municipal de Regionalización, solicitándoles a ustedes la propuesta de modificación del orden del día para incluir el estudio, análisis y resolución de los predios Parcela 172, Santa Rita, Coyula, 20 de noviembre. Solicito al Secretario Técnico que me apoye y dé lectura del orden del día propuesto para la presente sesión. Como se me instruye pasando al segundo punto que es la lectura y en su caso aprobación del orden del día, siendo el siguiente. Número 1, lista de asistencia y declaración del coro en su caso. Número 2, lectura y aprobación del orden del día. Número 3, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión, de la decimotercera sesión, sesión común, tonalá 21. Número 4, presentación de nuevas solicitudes de titulación. Número 5, presentación de una solicitud de regularización, la esperanza. Número 6, presentación de estudios y opinión de los elementos técnicos, económicos y sociales, Hidalgo, Cabecera Municipal. Número 7, presentación de dictamen de procedencia de FODEU, de fraccionamiento, Luis Donaldo Pueblocio 1. Número 8, presentación de dictamen de acreditación de propiedad. Número 9, presentación de los tomes, análisis y resolución. D, 9.1, parcela 172, Z1B3, 5, del Equido de Coyula. 9.2, Santa Rita, Coyula. 9.3, 20 de noviembre, Comunidad Indígena. Número 10, asuntos varios. Número 11, clasura y señalamiento de la próxima sesión y término. Se somete a consideración la propuesta de modificación del orden del día y en mutación económica, les pregunto a ustedes si es de aprobarse. Aprobado. Aprobado. Referente al tercer punto del orden es la lectura y en su caso aprobación del acta de la treceava sesión de la Comun, donalá 21-24, del día 28 de septiembre del 2023. Se solicita, se omita la lectura, así como el que se apruebe el contenido del acta de la sesión ordinaria de la Comun de la fecha 28 de septiembre del presente, en razón de que se necesite llegar a sus colores electrónicos para su previsión. Por lo que someto a votación de si es de aprobarse, lo manifiesten de manera económica la votación de su mano. Aprobado. Continúe el orden del día. Se solicita el cuarto punto del orden del día es referente a la presentación de ocho nuevas solicitudes de titulación. Martín, ¿no? Se somete a votación de los integrantes de la Comisión la relación de ocho nuevas solicitudes para iniciar el proceso de sustanciación del proceso de titulación. Dado que cumplen con los requisitos de ley y en votación económica, levantando su mano, les pregunto si es de aprobarse. Aprobado. Como se me indica, para el desahogo del punto quinto del orden del día, es referente a la presentación de la solicitud de la regularización del predio La Esperanza para su aprobación e instrucciones de inicio del procedimiento de regularización. Les pregunto si es de aprobarse las solicitudes de los predios intrompanos en los técnicos del artículo 18-19 de la ley, dando paso a sus estudios y opinión de los elementos técnicos, económicos y sociales, y en su caso a la publicación del inicio del procedimiento, e instruir al secretario técnico a realizar los actos y las cuestiones necesarias. Por lo que en votación económica, levantando la mano, les pregunto si es de aprobarse. Como se me indica, el sexto punto del orden del día es referente a la presentación del estudio y opinión de los elementos técnicos, económicos y sociales del predio interurbano Hidalgo, Cabecera Municipal. Se somete a votación de los integrantes de esta comisión la aprobación y instrucción y opinión de los elementos técnicos, económicos y sociales, y se procede a dar paso a su publicación y al estudio, análisis y resolución para los efectos del artículo 20 de la ley para la regulación y articulación de predios urbanos en el estado de Jalisco, y en su caso solicitar a PRODEUN el dictamen de procedencia y dar continuidad a los trámites de regularización de los predios señalados. Por lo que en votación económica les pregunto si es de aprobarse. ¿Aprobado? Como se me indica, el séptimo punto del orden del día es referente a la presentación del dictamen de procedencia de la PRODEUR del Asentamiento Humano Luis Donaldo Colosio 1. Somento para aprobación del dictamen de procedencia emitido por la Procuraduría de Desarrollo Humano del Asentamiento Humano denominado Luis Donaldo Colosio 1, de fecha 11 de septiembre del 2023, número de folio 468, diagonal 2023, el cual fue simulado en los anexos del orden del día que se les hizo llegar. Se pone a su consideración la aprobación y autorización del proyecto definitivo de igualización en los términos del artículo 21 y 22 de la ley para la regulación y titulación de predios urbanos del estado de Jalisco. Por otra parte, se solicita la aprobación del 90% de reducción de los créditos fiscales y áreas de donación y se apruebe y remita para su firma el convenio de la regulación de acuerdo al artículo 24 y 25 de la ley envención. En cumplimiento a lo señalado por el artículo 26 y 27, se aprueba la elaboración del proyecto de resolución administrativa y junto con él el expediente se ha tomado al pleno, donde se declarará y autorizará la regularización formal del fraccionamiento, por lo que en votación económica levantando les pregunto si es de aprobarse. El octavo punto del orden del día es referente a la presentación de los dictámenes de acreditación de propiedad Se someten a votación de los integrantes los dictámenes de acreditación de propiedad correspondiente en el mes de octubre y que fueron circulados en los anexos de la orden del día de hoy que se les hizo llegar. Se pone a consideración para su aprobación y firma del documento e instrucción para su publicación en estrados y gacetas municipales. De acuerdo al artículo 38 de la ley y en votación económica les pregunto si es de aprobarse. La presentación del estudio de análisis y resolución de los predios Parcela 172, Z1, P3, 5 de Legión, Coyula, Santa Rita, Coyula y 20 de noviembre. La presentación del estudio de análisis y resolución de los predios Parcela 172, para solicitar a Prodemos el dictámenes de procedencia en los décimos del artículo 20 de la ley, dando así continuidad al cráfito de la organización y titulación y en votación económica les pregunto si es de aprobarse. Aprobaros, lo mismo pasamos en el día. Como se ha indicado, el décimo punto del orden del día es referente a asuntos varios, por lo que le solicito, pregunte a los asidentes si tienen algún asunto de tratamiento. ¿Está su consideración? Si alguien quiere tratar de tratamiento, adentro. Hola, muy buenos días a todas y a todos.